Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias del fútbol boliviano. Libertad Gran Mamoré continúa armando su plantel para la temporada 2023, por lo que confirmó que Denilson Fernández continuará en el club veneno. El delantero nacional de 20 años de edad fue fundamental en el ascenso del equipo, siendo el goleador del equipo en la Copa Simón Bolívar, al anotar en nueve ocasiones. El volante Mauricio Serrano se despidió del Veraguas United de Panamá y su futuro está en Bolivia. En el club Palma Flor del Trópico, en el Coliseo Margot Quevedo Peña de Yacuiba, el club orureño Fantasmas Morales Moralitos logró consagrarse como campeón de la Liga Nacional de Futsal, luego de vencer a Petrolero de Yacuiba por un gol a cero en un duelo extra luego de la final de vuelta del campeonato. Durante la final de vuelta, Petrolero superó a Morales Moralitos por cinco goles a tres, igualados así 7 a 7 en el marcador global, ya que el primer partido jugado en Oruro había caído por la cuenta de cuatro goles a dos, permitiéndole forzar otro choque para definir el nuevo comarca de la competición. Ya en esta instancia final extra, el equipo orureño consiguió imponerse por un gol a cero para finalmente coronarse. Al alcanzar su primer título en esta competición, Fantasmas Morales Moralitos se ganó el derecho a representar a Bolivia en la Conmebol Libertadores 2023, de la disciplina que se llevará a cabo en Venezuela el mes de mayo del siguiente año. Los Leones Blancos presentan a sus cuatro nuevos jugadores, ya que el Club Real Santa Cruz hizo oficial la incorporación de cuatro futbolistas para encarar la temporada 2023. Empezando por Efman González, delantero colombiano de 23 años, Fabricio Moreno, colombiano de 25 años de edad y se desempeña en la función de extremo izquierdo, Shelov Achelus, haitiano de 23 años de edad que juega como extremo por la derecha, y Brian López, defensa central de 23 años de edad, nacido en República Dominicana. Erwin Sánchez conversó con responsables de comunicación del Club Oriente Petrolero e hizo un balance de la temporada, comentando lo siguiente, Hemos trabajado con 11 jugadores sub-20 este año. Por más que en un semestre tengas una media de edad de 25 o 26 años de edad y al otro con una media más arriba, igual te van a criticar. Los objetivos del año se consiguieron, que fue entrar a la fase de grupos de la sudamericana. Se consiguió estar entre los primeros lugares del campeonato. Se consiguió formar nuestros jugadores, y este año 2023 queremos fortalecer eso. Oriente Petrolero tendrá dos partidos amistosos en Chile, ya que el equipo cruceño tiene acordado jugar dos partidos amistosos contra Universidad Católica y Ñublense, elencos de la primera división del fútbol chileno, durante la estadía en el vecino país el 5 y 8 de enero, de manera respectiva. Como parte del trabajo de la pretemporada, las prácticas serán retomadas por los verdólagas al mando del entrenador Erwin Sánchez el lunes 19 del mes, en San Antonio el 90% de su plantel profesional. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. El dirigente del millonario, Steven Díaz, quien aseguró que será un balance de lo hecho por Oscar Villegas y decidir si se queda o se va de Always Ready, ya que comentó lo siguiente, nos faltan tres días para completar la gira y este fin de semana volveremos a Bolivia, para dar un descanso al conjunto y luego iniciar la pretemporada. Este bien Díaz, el dirigente de Always Ready también comentó sobre la gira de Always Ready por Europa, comentando lo siguiente, El presidente de Bolivar, Marcelo Claure, manifestó que tiene como objetivo que Bolivar juegue contra el Manchester City de Pep Guardiola, ya que comentó lo siguiente, El Girona juega con el Manchester City, esperamos que el año que venga le toque a Bolivar jugar contra el Manchester City para la preparación, pero quiero tener un equipo compacto antes de que pase eso, Bolivar va a hacer una gira por Sudamérica para prepararnos para esta Copa Libertadores. Marcelo Claure también comentó que desea que su equipo sea la base de la selección boliviana de fútbol, ya que dijo lo siguiente, para mí es muy importante tener la base de la selección boliviana en el Bolívar, porque ahora tenemos 6 cupos y medio en las eliminatorias, y es importante que los jugadores de fuera vuelvan a Bolivia, entrenen en nuestros estadios, se acostumbren a la altura, porque yo tengo mucha fe de que Bolivia puede volver al Mundial. Bejarano se queda, y Marcelo Claure le da una segunda oportunidad al jugador en la Academia Paseña, comentando lo siguiente vía Twitter, Tema Bejarano, Lo hemos discutido con Beñat, y los dos consideramos que es el mejor lateral derecho en Bolivia, los dos hemos conversado con Diego y existen nuevas reglas claras, y él está comprometido con el equipo, decisión mutua con Beñat, yo creo en las segundas oportunidades. Diego Bejarano, quien reconoció que en el 2022 se equivocó en algunos aspectos en la Academia Paseña, comentó lo siguiente, Renove con Bolívar, y estaré un año más en el club más grande de Bolivia, estoy contento, feliz y orgulloso de vestir esta camiseta celeste. Bejarano está con el proyecto de Beñat San José en Bolívar, ya que esto fue lo que comentó Diego Bejarano, al técnico desearle el mejor de los éxitos, hablé con él y es una persona espectacular, estoy feliz porque estoy en su proyecto y lo vamos a conocer más día a día. El presidente de Bilzerman, quien fue elegido y apoyado por la barra brava de los Gurkhas, ya perdió seis puntos para la temporada 2023, por no pagar deudas a dos denunciantes, Mauricio Soria y Gilbert Álvarez, en su compañía con los Gurkhas, prometió y juró tener el dinero para solucionar los problemas económicos del club, pero el tiempo demostró que Gary Soria no tiene el dinero necesario, en las próximas semanas Bilzerman perdería más puntos para la siguiente temporada. Confederación Mundiales piden la renuncia de Gary Soria, el actual presidente del club aviador, mediante el siguiente comunicado, exigimos la renuncia inmediata de Gary Soria. Luis Rodríguez hace oficial su salida de Bilzerman, publicando su despedida en sus redes sociales, con la siguiente foto y el siguiente mensaje, primeramente agradecer a Dios por darme la oportunidad de debutar en una institución tan grande como Bilzerman, agradecer a la hinchada por el apoyo y estar en las buenas y mucho más aún en las malas, a la dirigencia, utileros y médicos, por su predisposición siempre, les deseo muchas bendiciones y el mayor de los éxitos en lo que se viene, hasta pronto. Sebastián Reyes llega a Palmaflor, ya que el exdefensor del rojo, Sebastián Reyes, llega salido desde la Academia Paseña para vestir la casaca de Palmaflor del Trópico en la temporada 2023. La sede del club Bilzerman fue tomada por la barra brava de los Gurkas y está cerrada con candados. Mañana amanecerá con el mismo panorama y con la presencia continua de hinchas de la institución, que impedirán el ingreso a los dirigentes del club. Reyes no meterá demanda a Bilzerman, ya que mediante su Instagram, Sebastián Reyes respondió una pregunta sobre la deuda que tiene el equipo aviador y esta fue su respuesta. Ya no insisto con eso, sé que algún día mejorará la situación del club y saldará su deuda, pero fuera de eso no voy a meter demanda. Recordarles que no olviden seguirme en las redes sociales, ya que por ahí subo contenido sobre el fútbol boliviano. Todas mis redes en la descripción del video, como siempre, vayan a seguirme por ahí. En su segundo encuentro por la Copa Conosur, la selección boliviana de fútbol playa fue derrotada por su similar de Argentina, por cuatro goles a tres en las canchas de playa de Cabancha, de la ciudad de Quique, Chile. La verde de la disciplina cerrará su participación en el certamen preparatorio cuando el jueves rivalice con la representación de Uruguay. Ya se sabe que en el Sudamericano de Colombia 2023, el grupo A estará encabezado por Colombia y el grupo B estará encabezado por Ecuador, el campeón actual de la competición. La selección boliviana de fútbol sub-20 está atenta al sorteo que se hará el próximo 21 de diciembre. El torneo iniciará el 19 de enero del año 2023 y finalizará el 12 de febrero. Daniel Camacho jugaría en Blooming en el año 2023, ya que el jugador sería cedido a préstamo desde The Strongest. Camacho tiene como objetivo sumar minutos y sería pedido por el cuerpo técnico de la Academia Cruzeña, pero aún se mantiene en incógnita. Miguel Ángel Terceros fue convocado para la pretemporada del primer equipo del Santos, ya que desde Brasil informan que Miguel Ángel Terceros, jugador boliviano de 18 años de edad, estará presente en la pretemporada del primer equipo del Santos FC. Miguelito no está contemplado en el equipo sub-20 del Santos para la copiña 2023. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.